Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Tiene ocho hijos, todos de parto natural. Acaba de dar a luz a mellizos, y mostró las fotos del momento en que nacieron. Sara Schmidt dio a luz a ocho hijos de forma natural. Acaban de nacer los últimos dos, y ella se encargó de mostrar las imágenes del momento. Las mujeres, cada vez más, eligen dar a luz de manera natural, sin necesidad de analgésicos, y con la menor intervención médica posible. Incluso muchas prefieren parir en su propia casa, como esta mujer que se filmó dando a luz a mellizos. Y no es la primera vez, ya tenía seis hijos, y todos llegaron al mundo sin ayuda. Incluso su parto anterior, en el jardín de su casa, había sido filmado por su hijo mayor. Sara Schmidt es alemana, pero vive en Francia con su esposo Tim y sus ocho hijos. La particularidad de esta mujer es que decidió que todos los niños nacieran de forma natural en el living de su casa. Hace diez meses dio a luz a los mellizos Samuel y Sara. Para eso convocó a una fotógrafa, que se encargó de retratar el momento, tal como ocurrió. Fue así que, con la ayuda de su marido y una amiga, trajo al mundo a su séptimo y octavo hijos. Ahora esperaba gemelos, y el video es más impactante por ese motivo. Para Ada, sosteniéndose de los respaldos de dos sillas, la madre da a luz, sin gritar ni manifestar dolor. El parto en sí solo tomó alrededor de cinco horas, y mi esposo atrapó a los dos gemelos, Samuel y Sara, explica Sara Schmidt, de 38 años de edad. También tenía un fotógrafo y un amigo en la habitación, y los otros niños podían entrar y mirar si querían algo, comentó. La mujer tenía mucha experiencia, pero era la primera vez que esperaba dos bebés, por lo que se preparó especialmente, y estaba muy confiada en que todo iba a salir bien. Y decidió registrar en video el momento en que está dando a luz a mellizos. Le presté más atención a todo, investigué más y hablé con las parteras, más de lo que hubiera hecho con un singleton, dijo Sara, que estudió medicina pero no ejerce porque cuida a sus ocho hijos. Los partos anteriores la encontraron en los lugares más insólitos, el jardín, un bosque en Suecia, y las distintas habitaciones de su casa. Ella intenta que, al compartir su experiencia, las mujeres le pierdan el miedo al parto y confíen en su propia capacidad, sin depender de los médicos para todo. Me gustaría educar a las mujeres, para que más elijan su modo de nacimiento no en base a miedos y sentimientos de inferioridad, sino a la confianza, el conocimiento y la intuición, explica. Y se queja de que en los medios de comunicación, siempre se muestra a las parturientas gritando y con mucho dolor. Quería demostrar que el nacimiento puede ser un evento alegre y pacífico en la familia. En cuanto a la diferencia entre tener mellizos y los partos individuales, comentó que le resultó menos doloroso, porque sus cabecitas eran más pequeñas. Si ella pudo grabarse dando a luz a mellizos, el resto de las mujeres pueden tomar su experiencia para estar más tranquilas y confiadas. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.